La Fuerza Norcoreana ¿Por qué unos se salvan y otros no? La verdad no sabría qué responder Pero todos moriremos Algún día, cuando se pierden más de 6.000 hombres en cuatro horas Es fácil que una muerte se convierta en un número más Pero mi mejor amigo acababa de morir Y una parte de mí deseaba haber muerto en su lugar Los muertos saldan sus deudas Son los vivos los que deben pagar la cuenta Ha llegado la hora de decir adiós al soldado William Robert Irons Ha sido un honor y un privilegio haberlo tenido a mis órdenes Una vida solo es importante según su impacto en las vidas de los demás Según este criterio, Irons fue un gran soldado Un gran amigo Un gran americano La Fuerza Norcoreana ¿Qué pasa? Hace unas 12 horas, el primer ministro nigeriano Samuel Abidoyo fue tomado como rehén durante una cumbre tecnológica internacional en Lagos. Creemos que ha sido obra del KVA, una organización terrorista antioccidental fundada por antiguos separatistas chechenos. El paradero y la identidad de su líder, de nombre en clave Hades, se desconocen. Aunque se ignora la motivación de este secuestro, el hecho está relacionado con una serie de ataques atribuidos al KVA durante los últimos años. Su misión es contactar con fuerzas del país anfitrión, al mando del capitán Ayani, y conseguir la liberación del primer ministro. Estos aficionados creen entender el rescate de reinas. Vamos a enseñarles cómo se hace. ¿Lo estoy esperando, novato? Sí, un momento. La sincronización aún no está bien. Vale. Ya está. Son impresionantes. Intenten no enamorarse de los juguetes. Todo sigue dependiendo del soldado que los utiliza. Miriam, ya están listos. Iniciarán la operación cuando quiera. Entendido. Procederemos en cinco. Intenten no matarnos ahí fuera, ¿vale? ¿No va tú? Recibido. Recibido. Su turno. Le envío las imágenes del dron en directo. Las tengo en turno de bandazos. Llegando a edificio objetivo. Tenemos soldados del KVA, sala sur de la segunda planta. No se detengan. Ahí está la sala de conferencias. Por favor, mire. Basta con que me quede yo en mal. Nuestro hombre. Reconocimiento facial. ¿La vamos a liquidar? El primer ministro es la prioridad. Nacemos para morir. ¿Curpables o inocentes? ¿Curpables o inocentes? Las únicas preguntas son cuando comer. Vivimos por la gracia de Dios. Su asesinato no servirá de nada. Profe, han ejecutado a un rehén. Vamos a atacar. Recibido a Atlas 2-1. Tiene autoridad ejecutada. A todos los equipos. Vía libre. Tres minutos para línea. Alfa reloj en marcha. Si atacamos, matarán al primer ministro. Lo matarán igualmente. Lo sacaremos vivo. Daos prisa. Mensaje de vídeo del mando. Vamos a mostrarles de lo que Atlas es capaz. El KVA lleva demasiado tiempo aterrorizando. Es hora de enviarles un mensaje. Un apretón de manos del primer ministro y podríamos dar un vuelco a toda la región. Así que cojanlo vivo, sin presión. Presión, qué presión. Buena suerte. Bloqueada. Michelle, reviéntela. ¡Restor del depósito nigeriano, Kristen 3! Mis hombres están en posición. Nadie dispara hasta que demos la orden. Entendido. Vamos. Guantes magnéticos. Por la pared. Muévase alrededor de la ventana. Sus guantes no se abrirán. ¡Mitchell, prepare la carga muda! ¡Mitchell, prepare la carga muda! Sala de rehenes. Cien metros. Por aquí. recibido 2-1 vamos despejado echemos un vistazo mitchell joker procedan qué narices es esto un pulso armónico detecta la biodensidad a través de casi todo empieza la fiesta usted será nuestros ojos hay cuatro soldados del kva en la sala márquenos los abatiremos juntos cuando quieras mechen blanco confirmado confirmado enemigos marcados cuando quiera dispare empieza la fiesta usted será nuestros ojos hay cuatro soldados del kva en la sala marquenos enemigos blancos eliminados fuerza de rescate de atlas quietos parece que ha desahuido no es problema nuestro michelle el primer ministro se han llevado a todos los rehenes los tecnólogos de la cumbre el kva los quería a ellos no a nosotros a jani que mis hombres los vieron en un camión color de que color blanco posición donde se están alejando vale vámonos alfa asegurará el lugar señor aquí estará salvo gracias a todos a todos los rehenes los tecnólogos de la cumbre el kva los quería a ellos no a nosotros a jane y que mis hombres los vieron en un camión color de que color blanco posición donde se están alejando vale vámonos alfa asegurará el lugar señor aquí estará salvo gracias a todos 2-1 una cámara de tráfico muestra un camión blanco en independence road al suroeste de su posición los voto ahora punta el amigo con rp encima del autobús las células una marcadora ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Helicóptero enemigo, derrribelo! ¡Helicóptero enemigo! ¡Gracias por ver el video! ¡Helicóptero enemigo! ¡Saltes! ¡Tenemos el camión a las doce! ¡Saltes! ¡Tenemos el camión a las doce! ¡Esperen! ¡Saltes! 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 ¿Qué pasa? Ni lo sé, ni me importa. Es cosa de los del cuartel general. ¿Ha recibido su dinero, Ayani? Tal y como me prometieron. Esta noche invito yo. Lo ha hecho muy bien, Mitchell. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien.